Bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos. Mi nombre es Teresa y un día más estamos aquí con tu lectura. Hoy comenzamos la lectura con dos mensajes de los ángeles de los sueños para ti. Después voy a hacer una lectura a modo general para ver qué es lo que viene para ti y no te pierdas la tirada de la conclusión que es la tirada más importante. Bien, el primer mensaje de los ángeles es escaleras, dirección, sincronización. Te ha salido esta carta para recordarte tu sincronización divina. Puede que te sientas lo suficientemente preparado para seguir adelante con una idea, pero el universo tiene otro plan mejor para ti. Confía en él y estate tranquilo. Sigue avanzando hacia tus objetivos. Las escaleras simbolizan la dirección hacia la que vas tú en el camino de la vida. Cuando se sueña que se suben unas escaleras significa que se está avanzando correctamente hacia las metas previstas. También es símbolo de expansión espiritual. Bajar las escaleras simboliza el descenso y alejamiento de tus objetivos. Puede que te estés apremiando a que empieces de nuevo a formarte sobre un problema. Igualmente, bajar las escaleras puede significar entrar en lo más profundo de uno mismo para deshacerse de viejas creencias. Los arcángeles Anael, Jofiel y Raciel están relacionados con este símbolo. La siguiente carta es premonición, profecía. Confía en tu instinto y en tu capacidad para conocer, ver, sentir y escuchar los mensajes proféticos que te llegan de lo divino. La aparición de círculos en tus sueños del número 3 y el hecho de despertarse con la sensación de saber algo denotan la premonición. Esta carta te recuerda también que las premoniciones merecen tu respeto. Podrían llegarte bajo la forma de imágenes simbólicas o de intuiciones. Se te está preparando en este momento para un acontecimiento que está a punto de producirse, a no ser que tú mismo cambies el curso de las cosas. El destino no está escrito. Los arcángeles Samuel y Raciel están relacionados con este símbolo. Y ahora vamos con la tirada general. Te dicen que te apartes, que te marches, que te vayas de alguna situación que no te está haciendo ningún bien. Que empieces y que arranques ya con eso que tienes en mente. Que puede ser una locura, que puede que todo el mundo te diga, pero ¿a dónde vas? Pero que eso no está bien. Pero tu decisión es alejarte. Las cartas también te lo dicen. Que te alejes de alguna situación o que te alejes de personas que en estos momentos no te aportan nada. Todo lo contrario. Para salir un poco de esa melancolía, de esa depresión que estás viviendo en estos momentos. Nuevas asociaciones con empresas. Te va a salir una asociación con una empresa para iniciar un proyecto en conjunto. También vienen asociaciones, digamos, emocionales, sentimentales. Luego iremos viendo de qué se trata todo esto. Vas a brillar, vas a brillar, vas a brillar, vas a brillar con luz propia. Te tienen mucha envidia muchas personas porque tú destacas mucho en tu trabajo. Eres una persona muy honesta, muy trabajadora y eso a veces fastidia. Aquí también muchos es la compra de un coche. Vais a realizar una transacción de un coche, una venta, una compra de un coche. Viajes por carretera, viajes en coche. Llamadas telefónicas que se están esperando, noticias que llegan muy rápido, acontecimientos rápidos que se van a ir desencadenando. Bueno, y ahora vamos con la tirada de la conclusión. Vamos a ver específicamente. A ver, trabajo, como te he dicho, que llega una llamada, un mensaje, una comunicación de un trabajo que llega. Pero muchos tener cuidado con eso porque habrá personas malintencionadas cuando entres en ese trabajo. Habrá personas que como que tu presencia no les agrade. O estaban ellos esperando ocupar ese puesto o algo, pero va a haber personas que te van a molestar o que te van a incomodar un poco. O no van a ser gratos contigo por este tema que te estoy comentando. Por este tema que te comento. Para los que tenéis que dejar una situación, para los que tenéis que abandonar una situación, que os lo recomiendan las cartas y que vosotros también tenéis en pensamiento abandonar, es terminar un poco con una situación que te angustia ya y que estás como también harto o atado de pies y manos. Esto te va a hacer entrar en equilibrio, te va a hacer entrar en balance. Esta decisión te va a hacer entrar en balance. Aparte de que tú vas a conectar con la fuente, con la divinidad, con tu yo superior, vas a conectar con esa fuerza, esa energía interior, te vas a alinear para subir tu nivel de energía. Y las cosas te van a cambiar. Las cosas se van a producir de otra forma diferente, pero muy diferente. Los que vais a hacer esas alianzas comerciales van a ser buenísimas, van a ser buenísimas, van a ser de mucho éxito, de mucho beneficio también. Así que, a ver, va a haber un trabajo, va a haber obstáculos, eso no va a faltar nunca en todas las cosas, pero viene el éxito, viene un éxito porque tú haces alianzas con otras personas. Es comenzar una cosa nueva, un negocio nuevo, un negocio nuevo. Y tiene mucho, vas a tocar el cielo con las manos, vas a tener el mundo a tus pies, es una racha de éxito, como te estoy diciendo, de éxito, bastante éxito. Los que vais a viajar por carretera, en coche, algunos los vais a hacer por diversión, con amigos, con familiares, os vais a reunir para ir a algún sitio, para pasarlo bien. Aquí nos están hablando también las cartas que hay como una especie de desengaño, te vas a desengañar. Te vas a desengañar, te digo, ¿de quién te vas a desengañar? De la familia. Va a haber un acontecimiento, va a pasar algo, se va a hacer algo, una persona o varias personas que tú no te lo esperabas, que tú no contabas con eso, de que esas personas fueran a comportarse de esa forma contigo. Va a haber un enfrentamiento contigo y tú te vas a decepcionar muchísimo y te va a doler muchísimo. No te sale que sea decepción con tu pareja, que te vayas a decepcionar con tu pareja, sino con la familia, con la familia. Es una decepción por algún familiar. Pueden ser hijos, pueden ser padres, pero hay una decepción familiar. Esto puede que venga por tema de algo que se está esperando, de algún juicio, algo por tema judicial o de herencia. ¿Vale? Hay como ahí una lucha, un tira y afloja entre varios integrantes de la familia. Bastante, bastante. Nuevas amistades, nuevas amistades. Aquí llega una persona a tu vida, que es una persona que conoces de antes, conoces de anteriormente. Esta persona quiere retomar contigo o la amistad o la relación o algo, pero quiere iniciar. Quiere iniciar, te tiene en el pensamiento constantemente, te tiene en su corazón, te tiene en su alma. O sea, esta persona no ha podido dejar de pensar en ti ni olvidarte. Lo que pasa es que esta persona no está desligada de una antigua relación. Esta persona, digamos, que tiene hijos. Y que hay terceras personas ahí que va a complicar mucho la llegada de esta persona. Puede que tú también tengas una persona especial contigo y complique el inicio de una relación con esta persona. Esta persona nunca te pudo dejar de lado. O sea, no ha dejado de pensar en ti, no ha dejado de sentirte, no ha dejado de querer estar contigo. Hay un amor inmenso por parte de los dos. Por parte de los dos. Bueno, pues esta es tu lectura. Espero que esta lectura te haya podido ayudar. Si te ha gustado, dame un like. No te olvides suscribirte. Tampoco te olvides de visitar el último vídeo que te va a salir en la pantalla final. Porque es un vídeo de decretos. Os enseño cómo hacer un decreto a través de la palabra para que llegue la prosperidad y la abundancia a tu vida. Para que se sucedan los milagros uno detrás de otro. ¿De acuerdo? Bendiciones y feliz día.